dar comienzo a la presentación hábitos que te salvarán la vida. Muy buenas tardes de nuevo y os damos una cálida bienvenida, pongo en el chat para que me veáis que empezamos y os podéis ir incorporando. Un saludo, Odile ya ha saludado. Bueno, soy la que levanto la mano, me llamo Marimar Jiménez de hogarconsciente.com y tengo el lujo de ser la maestra de ceremonias de esta conferencia de la doctora Odile Fernández que es mucho más que la presentación de su nuevo libro porque nos ha preparado una charla de 30 diapositivas llena de datos que para algunos van a ser un descubrimiento y bastante impactantes y para otros van a confirmar lo que ya intuíamos, sabíamos y nos va a dar muchas pistas y sugerencias de desayunos y de comidas. Este libro que tengo en mis manos sale hoy precisamente a la venta y es el nuevo hijito creativo de la doctora Odile Fernández. Os voy a leer la presentación de Odile más actual que es como lo definen en la editorial. Odile Fernández es médico de familia y madre de tres niños. En 2010 le diagnosticaron cáncer de ovario con múltiples metástasis. Tras sobreponerse al shock inicial y enfrentarse cara a cara a la posibilidad de morir, decidió buscar toda la información disponible sobre la relación entre la alimentación y el cáncer que pudiera ayudarle en su proceso. Fruto de esta experiencia fueron libros superventas como Mis recetas anti cáncer, Mi revolución y otros. Desde entonces se dedican cuerpo y alma a seguir estudiando la relación estrecha entre alimentación, hábitos de vida y prevención de enfermedades e imparte talleres. También tengo que puntualizar que Odile es parte de lo que se denomina actualmente medicina integrativa que va mucho más allá de un tratamiento médico puntual y donde el estilo de vida, la prevención y el papel activo del paciente es una pieza imprescindible y clave. De hecho, ya veréis que Odile hoy nos va a dar muchas sugerencias, pero todo lo que nos va a contar es un auténtico trabajo, porque vivir bien, aumentar la calidad de vida, ayudar al cuerpo a sanar o mantenerse con el nivel más óptimo de energía, pues nos exige a todos espacio en la agenda y un compromiso. Y de hecho, ya les felicitamos a todos los presentes, Odile, que estamos casi 200 personas, porque ya aquí hay una elección consciente de estar viendo una conferencia de un libro y no haciendo otra actividad. Así que gracias por habernos elegido para pasar esta tarde. Estamos grabando y mañana lo subiremos a YouTube. Entonces lo podéis ver tranquilamente, no os pongáis nerviosas porque vais a ver unas listas de alimentos con índice glucémico, una lista de 20 hábitos saludables, o sea, disfrutar de la charla y aprovechar que tenemos a Odile en directo para contestar al final a todas las dudas que buenamente pueda y los detalles ya lo veréis mañana, a partir de mañana probablemente en YouTube con calma. Más cosas. El libro tiene unas 240 páginas, es muy ameno. Los últimos de Odile también son así, pero está lleno de dibujitos, de gráficos y es muy pedagógico. De hecho, este con los 20 hábitos nos lo va a explicar luego y Odile, que se caracteriza por su transparencia y que no se muerde la lengua, en este libro está hasta un poquito más desatada. Los picos de glucemia, unos asesinos silenciosos que tienes que conocer. Vamos, que llama a las cosas por su nombre. Te habrás quedado bien ancha escribiendo, ya sé que con todos has sido muy honesta, pero con esta, yo creo que te has quedado, con este libro te has quedado muy bien ancha. Más cosas. Para ver en directo con mejor calidad esta conferencia, os recomendamos, tenéis encima del chat los consejos. Usar el navegador Google Chrome, utilizar internet de red mejor que Wi-Fi, no tener pestañas abiertas y se ve con más calidad en ordenador que móviles o otros dispositivos. El índice de la charla de Odile, Odile ya sabéis que es un espíritu libre, o sea, hasta ayer yo tenía un índice, pero cuando ha hecho la presentación inspirada de un viaje, las que seguís en Instagram lo sabéis, lo ha cambiado. Entonces, el índice, que también lo tendréis en YouTube, es este. Mitocondrias, radicales libres, síntomas de alarma, cómo funciona la insulina, insulina y glucosa, situaciones que provocan picos de glucosa, nivel de azúcar y estado de ánimo, riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades vinculadas con la inflamación crónica, alimentos proinflamatorios y los otros, los saludables. Orden para comer los alimentos, el vinagre, atentas, que si algunas ya somos de la secta del bicarbonato para limpiar, nos vamos a apuntar al equipo este del vinagre antes de las comidas, que tiene una diapositiva solo para esto. Ejemplos de menús y nivel de glucemia, estrategias para gestionar el estrés y el cortisol y el papel del ejercicio físico. Solo de leerlo, algunas ya nos hemos cansados. Así que nos tienes que dar estrategias, Odile, al final, de cómo tener tres hijos, un trabajo y poder incluir estos hábitos, estos salvavidas en una vida diaria. Y al final de todo, pues a ver si nos cuenta algún cotillío de este libro que sale hoy, que presentará en Granada presencialmente, para todas las que viváis cerca, el 17, que es el lunes que viene. Y que también la veremos pronto, está de gira por la tele, la veremos con Susana Griso y con otros periodistas. Ella nos lo irá informando en su Instagram. Recuerda tu Instagram, Odile. Mi receta anticancer. Bueno, pues yo creo que sin más preámbulos, lo vuelvo a recordar. Disfrutar de la charla, lo vamos a subir a YouTube y podréis tomar notas con más tranquilidad. Yo también tengo papel, boli, un vaso de agua, porque cualquier se trae otra bebida, a ver si me acusa de pico de glucosa, de instigar a algo. Así que esto espero que nos lo acepte. Esta charla va a durar más o menos hasta las 9, como otras, y las preguntas al final. Así que, Odile, que ya sabes que yo quiero hacer conferencias contigo con 90 y 95, así que hoy vamos a ponernos las pilas. Venga, vamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, María del Mar, por esta oportunidad. Muchas gracias a todos los que estáis conectados. Y, bueno, me voy a contaros cositas de este libro. Hábitos que te salvarán la vida. Pero, sobre todo, quiero que hoy os llevéis la idea de qué tengo que cambiar en mi día a día para ganar salud, para vivir más y, sobre todo, con mejor calidad de vida. Vamos a centernos en tres bloques, la inflamación, la glucosa y el estrés. Estos tres fenómenos son muy negativos para nuestra salud. Y, bueno, es un libro que tiene muchos conceptos fisiológicos que quiero que entendáis y lo vamos a hacer de forma sencilla, porque para poder luego hacer cambios, primero tenemos que entender cómo funciona nuestro cuerpo, qué es lo que está pasando. Así que os quiero presentar, aquí tenéis a mi amiga, la mitocondria. Las mitocondrias son unos órganos, unos órganos que están en todas nuestras células y ellas son las responsables de la producción de alimentos para nuestras células. Son como una central energética que produce ese alimento que necesitan todas nuestras células. Esta moneda energética que utiliza nuestro cuerpo se llama ATP y se produce en las mitocondrias, ¿vale? Las mitocondrias son muy importantes porque a día de hoy se está viendo que la mayoría de las enfermedades crónicas, llámese cáncer, diabetes, obesidad, depresión, Alzheimer, enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes, acné, infertilidad, síndrome poliquístico, fibromialgia, están originadas por una disfunción en las mitocondrias. Cuando las mitocondrias no funcionan de manera efectiva, todo nuestro organismo se altera. ¿Por qué es tan importante la mitocondria? Pues he dicho que es nuestra central energética, ¿no? Imaginaos que es como, nuestro cuerpo es como una fábrica, una fábrica donde hay muchos trabajadores, hay células que se dedican, las de los ojos se dedican a que veamos, el oído que podamos sentir, el corazón bombea el alimento, el resto de nuestro organismo, ¿no? Nosotros, todo nuestro cuerpo es una fábrica con diferentes departamentos, ¿vale? Para que esos trabajadores, esas células funcionen de manera correcta, tienen que recibir el alimento, ¿no? Y además, la fábrica tiene que entrar a una temperatura correcta, ideal, para que todo funcione de manera equilibrada, de manera eficiente. ¿Vale? Pues esa central energética donde se produce ese calorcito, esa energía para que las células funcionen bien y se produce ese alimento, sería la mitocondria, ¿vale? Si pensamos en la mitocondria como una caldera que funciona echándole leña, una caldera de leña prende cuando le va echando suficiente cantidad de leña. Pero si a esa caldera le añadimos más leña de la que puede metabolizar, pues esa caldera ya no funcionará bien. Y si le echamos muchísimo leña, podremos ahogarla y dejará de funcionar y entonces se dañarán las células y aparecerán las enfermedades, ¿vale? El alimento que utilizan las mitocondrias para metabolizar y convertirlo en esa moneda de energética que os he comentado, que se llama ATP, bueno, pues ese alimento, esa leña, sería la glucosa, ¿no? Que obtenemos de los alimentos. Entonces, la mitocondria de los alimentos que ingerimos, obtiene la glucosa, la convierte en ATP y ese ATP es el alimento de la célula y además le confiere esa temperatura ideal para que todo funcione de manera sinérgica, en equilibrio, coordinado. Hasta aquí viene, ¿no? El problema viene cuando, como os decía, la mitocondria recibe más leña, más glucosa de la que es capaz de metabolizar. Cuando una mitocondria convierte esa glucosa en alimento para la célula, se produce unas sustancias que se llaman radicales libres, que serían como unas sustancias de desecho que se producen de manera fisiológica después de ese proceso metabólico de la mitocondria. El problema de esas radicales libres es que son dañinos, pueden dañar a las células, a las propias células, mediante un proceso que se llama estrés oxidativo, ¿vale? Entonces, una célula normal, cuando la atacan los radicales libres, se podría dañar. Nuestro cuerpo se sabe que es dañino y está preparado para que esto no ocurra. Lo que hace nuestro cuerpo es que tiene un sistema antioxidante endógeno que neutraliza los radicales libres para que esto no dañe a nuestras células y llevamos mucho tiempo con salud y con buena calidad de vida. Con el tiempo se erradican en libres, van a ir dañando nuestras células, pero de manera muy palatina y al final todo envejeceremos y al final de la vida, pues, todo lo conocemos, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos una mitocondria, ¿no?, que produce energía para las células. Como producto secundario o producto de desecho se producen radicales libres y esas radicales libres pueden ser dañidas, pero nuestro cuerpo tiene un sistema antioxidante endógeno para eliminarlos. ¿Cuál es el problema? Cuando se producen muchos radicales libres. Nuestro cuerpo no da abasto a eliminar mediante ese sistema antioxidante y entonces esas radicales libres dañan a nuestras células y pueden ser las responsables de que se formen, por ejemplo, placas de ateroma en los vasos sanguíneos, que den lugar a un infarto o un accidente cerebrovascular. Esas células, esas radicales libres, igualmente, pueden ir dañando las células y arranquen muten y den lugar a un cáncer. ¿Por qué se produce ese exceso de radicales libres? Pues con una mala alimentación. Una alimentación muy rica en azúcar, en alimentos azucarados, que produzcan una hiperglucemia, una subida o un pico de glucosa en sangre, pues va a producir más radicales libres. El estrés crónico produce radicales libres, la contaminación ambiental puede producir esa radicales libres y luego tóxicos a los que nos pongamos, sea por nuestro lugar de trabajo o por la comida que comemos. Entonces, ese exceso de radicales libres daña a la célula y aparece la enfermedad. Nosotros hoy nos vamos a centrar sobre todo en el daño que podría producir una alimentación poco saludable y el estrés. El tema de la contaminación ambiental, por ejemplo, los tóxicos en el lugar de trabajo, los dejaremos para otro caso. Vale. Entonces, tenemos la mitocondria y tenemos el problema de que la mitocondria le puede estar llegando más leña, más azúcar de la que necesita. Nuestra caldera, nuestros mitocondrios pueden aceptar un poquito más de azúcar de la que están programadas, pero cuando hay demasiado azúcar, nuestra mitocondria ya no funciona de manera adecuada, como os decía. Bueno, esto en principio no va a dar muchos grandes síntomas, o sea, yo no voy a notar que mi caldera, que mi mitocondria está funcionando de manera adecuada hasta que un día desarrollamos un cáncer, una diabetes o depresión o Alzheimer, como os decía. Pero sí que es verdad que en ocasiones podemos estar notando señales de alarma de que algo no está funcionando bien, de que esa caldera está recibiendo mucho azúcar, que se están produciendo esos picos de glucosa que en exceso de radicales libres con un estrés oxidativo que daña nuestras células. Y ese estrés oxidativo y esos picos de perglucemia además producen una inflamación en nuestros tejidos, de la que luego vamos a hablar. Esa inflamación crónica también está en la génesis o origen de la enfermedad. Pero como os decía al principio, ni la inflamación crónica, ni los picos de perglucemia, ni el estrés oxidativo, cuando vamos a notar síntomas concretos, ¿no? No como cuando te resfrías, ¿no? Que tienes mocos, que tienes fiebre. Podemos tener algunos síntomas que nos pueden alarmar de que algo no está mal, que algo no está funcionando, pero muchas veces son inespecíficos y no le prestamos atención, ¿no? Porque pensamos, bueno, ya se me pasará, ya nos acostumbramos porque llevamos tanto tiempo sintiendo esos síntomas que no le damos importancia y lo consideramos parte de nuestro día a día. Y esos síntomas pueden ser un cansancio crónico, de sentirnos siempre cansados o fatigados, con falta de energía, ¿no? Necesitamos tomar un café tras otro para sentirnos espabilados, para poder funcionar. Puede ser que estemos como muy sosnolientos, sobre todo después de las comidas, que no tenemos mucha sosnolencia, o por el contrario, estemos muy excitados y nos cueste dormir de manera habitual. También podemos notar irritabilidad, sobre todo después de las comidas, sentirnos de repente muy irascibles, muy irritados, tener hambre a toda hora o incluso antojos por los dulces y tener que atracar la nevera sí o sí. Supongo que alguna vez habéis notado ese antojo de que necesito comer algo dulce sí o sí, o un hambre continuo, o lo que llamamos la irritambre. Tengo hambre, pero es que hay un hambre además que me irrita, que hace que tenga mal carácter. Esos síntomas pueden estar detrás de una disfunción, en la mitocondria, de unos picos de azúcar que no somos capaces de reconocer porque no dan otros síntomas y pueden estar siendo esos asesinos silenciosos. Esos síntomas pueden estar escondiendo un problema grave que a la larga deriva en enfermedades que pueden acabar con nuestra vida. Así que, si tenéis este problema, si habéis notado alguno de estos síntomas, creo que este libro está hecho para vosotros, porque os voy a desvelar por qué os está pasando eso y cuál sería la posible solución. A mí esto me pasaba, yo antes del cáncer notaba que algo no funcionaba bien. Tenía muchos sueños cuando llegaba de trabajar, quería solo dormir, a veces prefería dormir a comer. Me enfadaba por nada, estaba muy irritada, necesitaba tomar café continuamente, me costaba pensar, tenía como aturcimiento mental. Había días que estaba súper triste y no entendía por qué, no había una causa aparente. Luego entendí lo que me estaba pasando. Estaba teniendo probablemente picos de glucemia continuos durante varios años, hasta que dio la cara ese cáncer de ovary metastasis que me alionizaron hace 13 años. Bueno, pues os voy a contar, vamos a seguir, ya sabéis que conocemos la mitocondria, os voy a contar qué son los picos de glucosa y cómo funciona un poco nuestro organismo. Mirad, hay una hormona que es fundamental para el funcionamiento de la vida, una que se llama insulina. La insulina es una hormona que se produce en nuestro páncreas y funciona como una llave, como un interruptor que hace que la glucosa, el azúcar, penetre dentro de la célula, ¿vale? Nuestro cuerpo sabe que una elevación del azúcar o la glucemia en sangre es nefasto para la salud y como os decía, a largo plazo es que los picos de glucemia no solo conducen a una resistencia a la insulina o a la diabetes, sino que al final pueden acabar con la vida de la persona porque tiene un infarto, porque una muerte prematura y esa insulina la produce el cuerpo para evitar esas subidas de azúcar en sangre. Entonces, la insulina lo que hace es reducir la cantidad de azúcar que hay en la sangre, lo que hace es abrir una llave en la célula para que penetre el azúcar en ella, ¿vale? Y así reducir el pico de glucemia. Esto, bueno, está genial, pero tiene un problema. Cuando el páncreas lo obligamos a trabajar, a sobreesforzarse, llega un momento que esa insulina alta, tan alta, durante tanto tiempo, las células se hacen insensibles a ella y ya la llave no abre. Llega un momento que la célula ya pasa de la insulina y entonces no se traga el azúcar que le estamos dando en exceso y entonces ahí aparece la diabetes o la resistencia a la insulina en un primer lugar, ¿vale? Como decía, el problema de la hiperglucemia es que es un asesor silencioso que no da síntomas, claro, hasta que no llega un momento en el que podemos desarrollar una enfermedad grave. Además, esta hormona, la insulina, es una hormona inflamatoria. ¿Qué significa eso? Que es una hormona que favorece la inflamación en los tejidos, que lo irrita. Y ya veremos que esa inflamación no se hace propenso a la mayoría de las enfermedades que conocemos a día de hoy. Uno de cada seis cánceres se relaciona con una inflamación crónica. Por tanto, cuanto más picos de insulina y de glucosa haya, más riesgo de fallecer cáncer. De hecho, las personas diabéticas tienen el doble de cáncer que una persona no diabética, ¿vale? Entonces, el páncreas produce insulina cuando hay un pico de azúcar, porque nosotros ya hemos comido algo azucarado, algún alimento que me haya dicho subir el pico de glucemia. Es normal que después de una comida suba un poco la glucemia en sangre, el azúcar en sangre y que el páncreas tenga que trabajar un poquito. Eso entra dentro de lo normal. El problema viene cuando la comida que yo tomo me produce un pico muy alto. Se considera normal que el azúcar en sangre suba hasta 140 miligramos por decilitro tras una comida. 140 es lo que consideran las asociaciones médicas como normal. Según los últimos estudios, parece que lo ideal sería que fuera 130. Es decir, que tras una comida, en niveles de azúcar en sangre no fueran más de 130. Esto se puede detectar de dos maneras, mediante un pinchacito en el dedo, una gotita de sangre y con un glucómetro yo me lo puedo medir, o con los aparatos que después os enseñaré que miden los niveles de glucemia en sangre las 24 horas de un día, ¿vale? Porque si no, no producen síntomas, salvo lo que antes hablábamos, son síntomas inespecíficos. Entonces, el problema viene cuando yo continuamente estoy haciendo picos de glucemia, aquí en la diapositiva podéis ver, ¿no? Esto es una persona con una glucemia descontrolada, come algo, hace un pico alto, después de un pico siempre viene, después de una hiperglucemia le sigue un ecoglucemia porque el páncreas produce la insulina, la insulina mete el azúcar en sangre y viene una bajada. Y aquí es cuando vienen los antojos dulces. Cuando tenemos un antojo por lo dulce brutal es porque estamos en una ecoglucemia y el cuerpo no está pidiendo más azúcar para subir esos niveles bajos de azúcar en sangre. Yo he pintado en color grío oscuro el rango de normalidad, entre 70 y 130 debería estar la glucemia. Estos picos no deberían de estar. La glucemia a lo largo del día debería de estar entre este rango de normalidad, entre 70 y 130 y esto estaría indicando que estoy saludable, que no estoy produciendo esos picos de insulina tan nefastos para la salud. Cuando hay una montaña rusa de pico, aparte de tomar síntomas como dolor de cabeza, cansancio, antojos, deseo de atacar con el de comida, pues se traduce en esa montaña rusa. Lo que voy a intentar en el libro es enseñaros a aplanar estas montañas rusas, a que esto no nos pase. Porque ya habéis visto que esto es deleterio. ¿Qué me puede producir estos picos de glucosa? ¿Por qué yo puedo tener esos picos de glucosa? Bueno, no he dicho que se calcula que el 80% de las personas aparentemente sanas pueden hacer picos de glucosa tras una comida típica occidental. El desayuno, el típico desayuno español, que es de croissant con mantequilla mermelada. Un plato de pasta con tomate. En el 80% de la población puede producir picos de glucosa. Y se sabe que el 30% de la población europea y americana probablemente es resistente a la insulina sin ser consciente de ello y pensar que es una persona sana. Bueno, ¿qué es lo que pueden producir esos picos? Evidentemente comer alimentos azucarados. Si yo como un alimento rico en azúcares, ultra procesado, refrescos, pastelería, bollería, es posible que haga ese pico de azúcar o de insulina como hablábamos. Bueno, esto más o menos todos lo pensamos, ¿no? Si tomo azúcar, le vas a poner azúcar de sangre, a lo largo puedo ser diabético. El problema es que no solamente un alimento azucarado puede producir estos picos, lo pueden producir el pan, el abuso del pan. Hay gente que con una comida se toma una barra de pan. El abuso del pan puede producir esos picos. El endulzar con miel, con panela, no solo con azúcar. Pensamos que el azúcar es la mala de la película, pero la miel tiene el mismo efecto. La panela, el azúcar más cobado o el azúcar integral de caña tienen el mismo efecto en los picos de glucemia. El alcohol, tanto la cerveza como las bebidas tipo whisky, bosca, pueden producir picos de glucemia. No así el vino. Si vayan a beber alcohol, ya os diré que la única recomendada es el vino. La vida sedentaria también. El sedentarismo es una de las causas de la obesidad, de la diabetes y del cáncer. Algunos fármacos también pueden producir esa hiperglucemia, sobre todo los corticoides o los antipsicóticos. El estrés continuo. Luego os enseñaré, yo he comprobado durante el escribir el libro, he comprobado cómo los picos de glucemia se me producían no solo por tomar algo azucarado, sino cuando estaba nerviosa, cuando estaba preocupada, cuando tenía un pico de estrés. El periodo también, deciros que las mujeres, el periodo también nos influye en la glucemia, la deshidratación, el no beber suficiente agua, la fiebre, las bebidas energéticas, las bebidas azucaradas, la obesidad y el tomar muchas frutas deshidratadas o zumos. La fruta deshidratada de los zumos concentra todo el azúcar de la fruta y pueden producir esos picos. Tan importantes son los picos de glucemia que ellos son los que pueden modular nuestro carácter. Hay veces que podemos notar síntomas, o sea, emociones que no entendemos porque nos está pasando algo y pueden ser los picos de glucemia los que sean los responsables de estos síntomas. Si vivimos en esa montaña rusa que os hablaba antes de azúcar, podemos experimentar deseos de atracones de comida, los antojos por el dulce incontrolado, sensación de aturdimiento o neblina mental, sensación de embotamiento, dificultad para concentrarnos, problemas para dormir, que estemos muy irritables, muy ansiosos, que nos encontramos cansados, fatigados, con falta de energía, el hambre urgente, esa que hablaba antes, el irritambre, los cambios de humor que parece que somos bipolares, que en un momento estamos súper depres y de repente tenemos un subidón de energía y la dificultad para perder peso. Podemos a veces estar haciendo dieta, entre comillas, y costarnos perder peso. Puede ser porque haya una resistencia a la insulina, una diabetes no diagnosticada, ahí atrás. Bueno, estaréis preguntando, ¿y cómo sé si estoy haciendo un pico de glucemia? Bueno, deciros que la manera más fidedigna de saber si estoy haciendo un pico de glucemia o una extracción de sangre, ¿no? Podemos obtener varios parámetros para orientarnos si nuestro páncreas está funcionando bien, si estamos haciendo picos de glucemia o no. Si tenéis por ahí una analítica, podéis echarle un vistazo y la revisamos. La glucemia en ayunas sería uno de los primeros marcadores que vamos a mirar. La glucemia basal o la glucemia en ayunas, nos la suelen pedir en la mayoría de las analíticas que nos manda nuestro médico. Se considera que a partir de 126 miligramos por decilitro de glucosa en sangre en ayunas, se considera que una persona es diabética. 126 sería ya persona diabética. Se supone que si estamos entre 100 y 110 podemos considerarlo todavía normal, entre 110 y 126 sería una resistencia a la insulina. Eso según la medicina oficial. Pero los estudios nos están diciendo que deberíamos de tener unos niveles de glucemia en ayunas por debajo de 85 miligramos por decilitro para considerar que son unos niveles saludables. Entre 85 y 99, que se considera normal según las asociaciones médicas, ya el riesgo de diabetes tipo de resistencia a la insulina ya es un riesgo elevado. Entonces, revisar la última analítica y lo ideal es que estuviéramos por debajo de 85. Y como decía, no hagáis caso a lo que se considera como límite oficial, como límite normal, porque ese límite normal también se ha visto que puede predisponernos a una diabetes no resistencia a la insulina. ¿Vale? También podemos medir la insulina en ayunas. Nos puede dar una idea de cómo está en ese momento la insulina. Lo normal sería que estuviera entre 1,9 y 23 microunidades internacionales por mililitro. Si también conocemos los niveles de glucosa en ayunas y los niveles de insulina, podemos calcularle el índice OMA. Lo ideal sería que el índice OMA sea inferior a 1,96, aunque se considera normal un valor inferior a 3. Pero para hablar de que estamos saludables, de que no tenemos ningún problema con el metabolismo de la glucosa, el valor ideal es inferior a 1,96. La próxima vez que voy a hacer una analítica, pedirle a vuestro médico que no solo os pida la glucosa en ayunas, sino que también os mida el índice OMA. Y con esto sabréis cuál es vuestro riesgo real de insuficiencia o resistencia a la insulina o posible riesgo de diabetes tipo 2. La diabetes que estamos hablando aquí en este webinar es la diabetes del adulto, ¿vale? Es la tipo 2. La diabetes tipo 1 no tiene nada que ver con la diabetes del adulto, así que hablamos de diabetes tipo 2. Quería enseñar. Aquí la tendréis que esta no la he traído. Aquí también los valores normales son inferiores a 100, como os decía, se consideran valores normales. Una prediabetes o resistencia a la insulina entre 100 y 126 y una diabetes cuando es superior a 126. Pero aunque se considere normal 100, lo ideal es que estuviese por debajo de 85, ¿vale? Y bueno, luego hay otro valor que se mide, pero eso no se le suele pedir a los diabéticos, que es la hemoglobina glicosilada, ¿vale? En sangre. Y luego la forma más fidedigna de saber cómo están los niveles de azúcar en sangre en un momento concreto es mediante el glucómetro o los glucómetros de migración continua, que os lo voy a enseñar para que lo veáis. Es este que tenemos aquí. Tiene un sensor que durante 24 horas me están midiendo los niveles de azúcar en sangre. Entonces yo puedo saber antes de una comida cómo tengo el azúcar, cómo lo tengo después de haber hecho una comida. Y esto ha sido un gran avance para los diabéticos porque ya tienes que estar pichazos en el dedo, sino que llevan su sensor en una aplicación en el móvil y puedes saber cómo están los niveles de glucosa, las 24 horas del día. Actualmente en España esto solamente está financiado para personas con diabetes tipo 1, que os decía que tiene características diferentes a la diabetes tipo 2. Y en diabéticos tipo 2, en los insulinos resistentes, es decir, en los que están en tratamiento con insulina. A ver si os puedo mostrar cómo funciona. Bueno, mirad, acabo de pasar el sensor y me sale en rojo porque ahora mismo tengo los niveles de insulina un poco bajitos. Hoy estoy haciendo ayuno y por eso están bajitos. Yo puedo configurar la aplicación, a ver si se ve aquí, para el rango que yo quiero. Yo lo tengo configurado para que esté entre 70 y 130. Bueno, os decía que vamos a hablar de pico de glucemia, vamos a hablar también de inflamación. Cuando hay una inflamación crónica en nuestros tejidos, nuestras células se irritan, hay más riesgo de envejecimiento prematuro, de la aparición de enfermedades. Y como decía antes, la mayoría de las enfermedades crónicas están relacionadas con la inflamación crónica en los tejidos. Aquí podéis ver desde enfermedad de Alzheimer, de estilosis múltiple, Parkinson, tiroiditis, alergia, asma, enfermedad crónica, cáncer que os comentaba antes, enfermedad crónica intestinal, el tema de la piel, la acné, la enfermedad inflamatoria, los eczemas, la psoriasis, luego los trastornos del sistema inmunitario, los trastornos autoinmunes, enfermedades autoinmunes como el lupus, por ejemplo, la enfermedad cardíaca o enfermedad cardiovascular, la enfermedad inflamatoria intestinal, algunos tipos de artritis, como la artritis reumatoide o la artritis oriásica, tienen que ver con esa inflamación crónica. Y hay una conexión entre la inflamación crónica y los picos de endocemia. Hay alimentos que son proinflamatorios, que van a estimular esa inflamación. Luego veremos que los alimentos que favorecen la inflamación son muy parecidos a los alimentos que producen los picos de endocemia, aunque hay algunos matices. Hay alimentos proinflamatorios, que hacen que nos inflamemos a nivel tisular, y alimentos antiinflamatorios. Los alimentos inflamatorios son aquellos alimentos ricos en grasas trans y en omega 6, que serían los aceites vegetales refinados, las carnes muy grasas, todos los alimentos azucarados, refrescos, pastelería, bollería, dulces, el pan blanco, la harina refinada, los colorantes artificiales, aquí os menciono algunos, como el 102, el 250. Los edulcorantes artificiales, que es verdad que en un primer momento no producen picos de glucemia, todos los alimentos que vienen como 0% azúcar, pero que no produzcan picos de glucemia, sí que producen inflamación. Entonces, igual de malo es un refresco con azúcar que un refresco sin azúcar. Serían glucolantes como la espartama, la sucralosa o el ciclamato, que es la sacarina. Las carnes rojas, los embutidos, las carnes procesadas, igualmente son inflamatorios. Luego tenemos los alimentos antiinflamatorios, por otro lado. Tendríamos los omega-3, que están en las semillas de lino, las semillas de chía, el pescado azul, los alimentos ricos en grasa omega-9, como el aguacate, las aceitunas, el aceite de oligodrigen extra, los alimentos por efecto probiótico, como pueden ser el quequi, el yogur, la kombucha, la soja, la salsa de soja, el tempeh, los alimentos inmunomoduladores, como la seta. Todas las especias, las aromáticas, son antiinflamatorias, en especial la guindilla, el chile, la cúrcuma o el jengibre, y los alimentos ricos en vitamina C son muy antiinflamatorios. Entonces, alimentos inflamatorios, los eliminamos, apostamos por los antiinflamatorios y luego apostamos por los alimentos que nos ayudan a reducir la glucemia. Para eso deberemos elegir alimentos con baja carga y bajo índice glucémico, ¿qué significa eso? Hay alimentos que cuando los ingiero pueden producir un gran pico de glucemia, esos son los alimentos de alta carga glucémica, y por otro lado, hay alimentos de baja carga glucémica, son alimentos que mantienen plana la curva de glucemia. Por lo que yo voy a apostar por los alimentos de baja carga glucémica y voy a intentar eliminarlos de alta carga glucémica. En el libro tenéis una clasificación muy amplia de la mayoría de los alimentos que no sabemos consumir para que sepáis si son de alta o baja carga glucémica, es decir, si producen o no producen ese tipo de glucemia. Aquí yo he resumido algunos como podéis ver. Como resumen, os digo que las verduras, los vegetales, los frutos secos, las legumbas, la aromática y las especias son de baja carga glucémica. Las frutas, la mayoría son de baja carga glucémica, salvo los dátiles o las aguas pasas que tienen más azúcares concentrados y algunos cereales, sobre todo los que son refinados, también producen tipo de glucemia. ¿Vale? Entonces, vamos a apostar con una alimentación antiinflamatoria y una alimentación con alimentos de baja carga glucémica que no me produzcan esos tipos de glucemia. No solamente debería elegir alimentos de baja carga glucémica, sino que también debería tener cuidado con el orden en el que ingiero los alimentos. Esto ya a lo mejor os parece un poco raro, pero no es lo mismo comerte primero el arroz que comerte primero la ensalada, que tomar primero la fruta que tomarme el aguacate. Según el orden en el que tomemos los alimentos, también podemos influir en el tipo de glucemia. De hecho, esto se ha demostrado mucho en diabéticos que cuando ordenan sus comidas y las toman en el orden que yo os voy a contar, los niveles de los picos de glucemia disminuyen, disminuyen las necesidades de diabéticos orales o de insulina. He estado viendo cómo se guía, ahora mismo está en 68 y ya prácticamente está normal parece. Bueno, os cuento. Cuando nosotros ingerimos un alimento, nos vamos a fijar en qué tres tipos de macronutrientes contiene. Si contiene proteína, grasa o hidrato. Las proteínas pues están en la carne, en el huevo, en las legumbres, en el pescado, en los lácteos, la grasa, sobre todo las saludables que es las que nosotros vamos a hablar, pues están en los aguacates, en las aceitunas, en el aceite, en los frutos secos, la semilla o los yogures griegos. ¿Vale? Y después tenemos los hidratos de carbono que hay de dos tipos. Hidratos de carbono de absorción rápida que son los azúcares, que es el azúcar que yo le ponga directamente a un alimento, le ponga a la industria, pero también los azúcares de la fruta, el azúcar de la leche, también serían esos azúcares de absorción rápida. Y por otro lado, están los azúcares de absorción lenta que están presentes en los almidones, como puede ser el boniato, el arroz integral, la pasta integral o la quinoa. Entonces, los azúcares de absorción rápida, el azúcar, la harina refinada, la pasta refinada, el azúcar, o sea, la fruta, la fruta deshidratada y por otro lado, los azúcares de absorción lenta que serían los cereales integrales y el boniato o la quinoa. Entonces, ¿en qué orden voy a tomarlo? Pues mira, primero le voy a tomar siempre las fibras. Una muy buena costumbre mediterránea. Empezar con una ensalada, un gazpacho, unas rodajas de pepino, una zanahoria, algo crudo, algo vegetal como primer plato. ¿Por qué? Pues porque este primer plato rico en vegetales va a tener fibra y la fibra es como una malla que impide la absorción de los azúcares. Ralentiza la absorción del hidrato de carbono de absorción rápida que podamos tomar el resto de la comida y minimiza ese pico de glucemia. Entonces, primero me tomo algo vegetal, tiene que ser una gran ensalada, un poquito de ensalada, una zanahoria, el pepino, apio, una alcachofa y después tomo la proteína y la grasa. La proteína y la grasa pues presente, por ejemplo, los aguacates, las aceitunas, la carne, la legumbre, el huevo, el tofu, quien me vaya a tomar. Y por último, tomaría el almidón. Está aquí en cambio del orden la depósito de la depuesta. Después, el tercero sería los almidones, que sería la patata, el arroz, el cereal integral y por último los azúcares, que sería la fruta o si me voy a tomar un día una tarta, lo último que me tomaría sería esa tarta. Hay otros trucos para disminuir esos picos de glucemia, ¿vale? Esto que os estoy contando, que he visto que me hacéis preguntando, no solamente sirve para personas diabéticas, me he preguntado, sirve para todos nosotros. Como es que no solo los diabéticos se tienen que preocupar por los picos de insulina, es que todos podemos estar haciendo picos de azúcar, picos de insulina sin ser conscientes de ellos. Entonces, siguiendo este orden, voy a minimizar el pico de glucemia, pero además, si tengo la costumbre de añadir una o dos cucharadas de vinagre disuelto en agua o alineando mi ensalada, esto voy a producir, voy a hacer que se aplane los picos de glucemia, parece algo mágico, pero el vinagre, ya sea de manzana o vinagre de vino o vinagre de arroz, el ácido exélico que contiene aplana la curva de glucosa. La única precaución que hay que tomar con el agua con vinagre es tomarle un pajita para que no se negrosione el esmalte y que no sean vinagres de estos balsánicos con caramelo o con azúcar. El vinagre de manzana suele ser el más fácil de tomar porque es un sabor mucho más suave. Entonces, agua con un poquito de vinagre o mi ensalada le pongo un poquito de vinagre y con esto aplanaría la curva de glucosa. ¿Vale? Sé que esto algunas veces puede ser difícil de hacer, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a tomar primero solo la lechuga, después me voy a tomar el aguacate, después? Esto solamente es cuando se puede hacer la mayoría de los platos que me preparo y están mezclados. Todos los ingredientes en este caso cuando todo está mezclado lo que es muy importante es que añadas suficiente grasa y proteína en mi plato. Por ejemplo, si voy a tomar hoy macarrones con tomate, el macarrón si además es blanco y hay salsa de tomate, sobre todo la comercial que tiene azúcar y va a producir un pico de glucosa brutal. Te tomas un plato de macarrones con tomate y durante un rato te sentirás saciado y por el rato te va a entrar un hambre brutal porque yo voy a tomar un macarrones con tomate, voy a producir mi pico de insulina, el páncreas va a producir la insulina para, o sea, me voy a hacer un pico de glucosa, el páncreas va a producir la insulina, me va a bajar la glucemia tanto que me va a dar mucha hambre y voy a tener un deseo irregionable por volver a comer. ¿Qué voy a comer en macarrones con tomate? ¿Qué haría? Pues que son macarrones con tomate que hay que añadirle proteína, hay que añadirle grasa y podemos poner soja texturizada, le podría poner caballa, por ejemplo, le podría poner huevo y antes me podría tomar algo de ensalada, puede ser lechuga, puede ser pepino o una ensalada con frutos secos y aguacate que también tendría ahí la grasa, ¿vale? no os preocupéis si esto no lo podéis hacer, no hay que hacer una deconstrucción del plato y primero voy buscando en mi plato donde he puesto los guisantes, después me voy a comer la proteína, después la grasa, sino que no pasa nada si todo está mezclado, pero siempre aseguraros que hay suficiente proteína y grasa en vuestro plato, ¿vale? Os voy a poner algunos ejemplos de los que yo he ido viviendo mientras llevaba el glucómetro puesto en el brazo, ¿vale? Mira, veía que la gluceína se controlaba cuando cumplía estos parámetros que os he dicho. Cuando tomaba, por ejemplo, huevos revueltos que es rico en proteína con espinacas que tiene en su fibra y si tomaba el pan que fuera pan integral con humus que el humus sería garbanzo y proteína y un yogur natural, la glucemia se controlaba. Si además después de comer hacemos un poco de ejercicio como irnos a caminar o hacer una sentadilla se ha visto que todavía baja más la glucemia. Por eso lo ideal sería que después de cada comida yo me fuese a caminar un poquito o hice una sentadilla o unas cuantas flexiones eso me serviría, ¿vale? Entonces, en esta cena primero he tomado la proteína con la fibra después el almidón para que el almidón no supera el primer alimento de la comida. Aquí os pongo otro ejemplo con unos huevos revueltos con espinacas y cita. No hubo pico de glucemia como veis la glucemia estaba en 90. En este caso el pico máximo de glucemia fue 123. ¿Por qué tanta diferencia? Aquí si ha habido un almidón estaba el pan integral en este caso no había almidón. Otro ejemplo de un almuerzo primero una ensalada de canólico a la que le puse nueces y aguacate que ya tenemos ahí la grasa con un aliño de aceite de oliva y vinagre. Después tofu a la plancha que ahí tenemos también la proteína y pan integral pues no hubo pico de glucemia ahora hay pico máximo pues 110. La merienda pues igual os pongo un ejemplo de una merienda ordenada yogur natural al que le he puesto almendra y le he puesto fruta las frutas dicen no tenéis que sacarlas de la comida pero siempre hay que acompañarla de proteína y grasa los hidratos tenemos que arroparlos ejemplo de desayuno que no va a producir pico de glucemia un pudim de chía el pudim de chía lo podéis preparar por ejemplo con leche de coco a mí me gusta mucho ponéis a remojar la semilla de chía que son ricas en omega 3 que son grasas muy saludables ese pudim de chía le podéis añadir luego fruta frutos secos el pudim de chía no produjo pico de glucemia sin embargo cuando yo desayuno azúcares voy a producir un pico de glucemia en este caso el desayuno fue copos de avena con plátano me produjo un pico de 161 me estáis preguntando pero si los copos de avena siempre estamos diciendo que son saludables sí la avena es saludable es hidratos de carbono en absorción lenta pero para que no se produzca pico tenemos que acompañarla de grasa y proteína y en este caso la acompañé solo de plátano que también es azúcar hubo pico ¿qué haría yo para que la avena fuese saludable? pues que lo que haría es acompañarla de frutos secos de semillas en vez de plátano quizá le ponía frutos rojos y otro truco para convertir el almidón de la avena sería que la cuezo un poco y después la dejo enfriar y la guardo en la nevera al enfriarla en la nevera se forma el almidón resistente y ese almidón resistente evita el pico de glucemia una tostada de aguacate con pan integral de masa madre no produce pico de glucemia le ponía también su aceite y todo el hilo para que haya más grasa la fruta como decía no hay que eliminarla pero hay que saber acompañarla porque mira aquí me tomé un plátano solo sin nada un plátano desnudo y hubo pico sin embargo cuando me tomé el plátano y lo arropé por frutos secos primero un puñadito de frutos secos crudos y después el plátano no hubo pico de glucemia así que no hay que descartar la fruta no hay que hacer una dieta pico pero sí que hay que regularla acompañándola a las frutas de sus frutos secos sus grasas o proteínas frutos secos yogur natural por ejemplo y como daba antes también el estrés produce pico de glucemia os he puesto aquí un ejemplo de un día por fin enfadé por un no recuerdo por qué motivo fue pero mira después de ese enfado hubo un pico de glucemia es decir las emociones influyen y mucho más de lo que pensamos en la glucemia entonces como alimento yo creo que la alimentación ya lo sabemos vamos a apostar con alimentación basada en plantas o alimentos de baja carga glucémica que son las frutas las verduras los frutos con las semillas las legumbres y luego también tienen baja carga glucémica el pescado el huevo y la carne aunque como ya se ha oído en otros libros la carne siempre vamos a evitar carne roja carne procesada si vamos a tomar carne mejor la carne blanca el pollo y el pavo ¿vale? luego alimento siempre cocinado en casa mejora fuego lento porque tienen menor carga glucémica si voy a comer macarrones siempre mejora el lente que voy a cocinar ¿vale? y en este orden que hemos dicho primero la fibra proteína grasa almidón y fruta al final azúcar al final pero no solamente producen picos de glucemia como me han hablado los alimentos y el orden que me los tome sino que también el estrés el estrés nos mata ese ritmo de vida tan loco que llevamos hace que que podamos hacer picos de glucemia y esos picos de glucemia además se traducen en inflamación en estroxidativo como os contaba para regular el estrés lo mejor es aprender a meditar la relajación muscular progresiva buscar técnicas que nos ayuden a descargar todo todo ese ese malestar interno tomarnos tiempo para nosotros dedicarnos tiempo a mimarnos a querernos un masaje un paseo y luego el ejercicio físico también se está viendo que cuando el ejercicio físico es moderado es decir que hace que nuestro corazón se alejere sin ser extenuante practicado durante 50 minutos se ha visto que eso es lo que más aplana la curva de glucemia el cardio hace que no produce picos de glucemia pero no tiene un efecto a largo plazo sobre esa resistencia de insulina sobre esa insulinemia sin embargo el ejercicio de alta intensidad o el entrenamiento de fuerza sin llegar a ser extenuante es decir que sea exigente pero no extenuante durante 50 minutos nos ayuda a regular la glucemia a largo plazo y a reducir la inflamación crónica entonces súper importante movernos con regularidad hacer ejercicio físico mira el chico con plan de la glucemia ahora mismo está en 78 comí un poquito justo antes de empezar la charla entonces debía estar en hipoglucemia en ese momento por el ayuno y ya y ya está subiendo veremos al final de la charla cómo va que decía que importancia es movernos y hacer ejercicio físico entrenamiento de fuerza y aprovecho aquí para hablaros de la fundación guapo para los que no lo conozcáis la fundación guapo es una unidad de atención al paciente oncológico donde los atletas con cáncer las personas con cáncer reciben un tratamiento integrativo en cuanto a ejercicio físico entrenan ejercicio físico de manera personalizada reciben asesoramiento nutricional basado en todo lo que os estoy contando y apoyo psicológico y sobre todo conviven en tribu su cáncer es decir lo comparten con otras personas que están en su misma situación y los beneficios que se obtienen son increíbles esta fundación está presente en Granada en Málaga y en Madrid de momento esperemos que pronto esté en toda España y me parece tan increíble lo que hacen que yo colaboro con ellos desde hace tiempo y parte de los beneficios derivados de la venta de este libro van a ser donados a esta asociación o sea que todos los que os veáis con el libro que lo compréis que sepáis que vuestro dinero tiene un fin también solidario bueno pues para terminar un poco como un resumen de la charla os propongo 20 hábitos que nos salvarán la vida 20 hábitos que ayudarán a funcionar bien nuestras mitocondrias que nos ayudará en la prevención y en el tratamiento de la enfermedad uno de ellos que os he contado es sufrir salado cambiar el croissant de mantequilla y mermelada por unos huevos revueltos limitar el consumo de ultraprocesados y alimentos azucarados yo creo que ya todos lo sabemos pero no está mal recordarlo ¿vale? aumentar el consumo de fruta de verduras de legumbres de frutos secos y de semillas arropar siempre los hidratos de carbono con fibra grasa y proteína es decir si voy a tomar fruta que la fruta venga acompañada de grasa y de proteína si un día me apetece una grata de chocolate que en el libro os cuento el efecto que produjo en mi la grata de chocolate no es lo mismo tomarla de postre que sería lo ideal que tomarla en mitad de la tarde si me la tomo en mitad de la tarde voy a hacer un pico de mesenia ¿vale? luego siempre intentar empezar las comidas con algo crudo a mi me funciona muy bien unas rodajas de pepino aliñadas combinables la pasta y los cereales siempre es mejor que no los sobrecosáis que estén hechos al dente ¿vale? que añadáis alimentos fermentados que mejoran la microbiota y disminuyen la inflamación como puede ser el yogur el kéfir la kombucha el tempe la salsa de soja lo encurtido o el kimchi que comemos menos carne sobre todo embutido carnes procesadas como salchichas naves hamburguesas que intentemos caminar siempre después de las comidas más copiosas sobre todo las comidas que tienen mucho hidrato intentar instaurar la costumbre de tomar una cucharada de vinagre con agua antes de comer o aliñar con la ensalada con vinagre tenemos que intentar hacer ejercicio a diario 45-50 minutos priorizando el entrenamiento de fuerza no fumar no fumar es súper importante yo creo que esto ya todos lo sabemos que el tabaco mata pero aún así hay gente que sigue fumando o se pasan al vapor el vapor es igual de malo que el tabaco debemos de buscar la exposición al sol todos los días el sol es fundamental para la vida y para nosotros cuando los niveles de vitamina D están bajitos hay más riesgo de inflamación de que tengamos picotermicemia resistencia a la insulina y se ha visto que las personas con déficit de vitamina D tienen más enfermedades crónicas ya sea cáncer diabetes enfermedades cardíacas obesidad ¿vale? luego si hablamos del estrés hay que mimarse hay que buscar un momento para querernos para mimarnos y para hacer aquellas cosas que nos gusten intentaremos meditar a diario y importante dormir entre 7 y 9 horas todos los días hay que acostarse temprano y algo de lo que hablo mucho en el libro que hoy no me voy a extender más es sobre el ayuno interminente y la importancia de hacer la última comida antes de las 9 lo ideal sería que la ingesta de alimento a lo largo del día sea en la hora con más luz solar porque se ha visto que hay menos picos de glucemia cuando yo como durante las horas de luz solar entonces ahora ya que empieza el verano antes de las 9 tenemos que estar siempre cenando como recomendación ideal y bueno todo esto lo que os he contado y muchísimo más porque aquí tenéis recetas tenéis muchos más consejos tenéis toda la gráfica explicando los picos de glucemia y sobre todo tenéis los artículos las referencias bibliográficas a las que me refiero cuando os cuento cualquier cosa porque los que ya me seguís tanto en redes como habéis leído mis libros sabéis que todo lo que cuento siempre está basado en la evidencia científica y aquí os traigo todas las referencias bibliográficas que avalan lo que os estoy contando en este caso tenemos 188 referencias bibliográficas que podéis consultar para saber más ¿cómo podéis conseguir el libro? pues mirad os cuento una novedad podéis conseguirlo en mi página web que es mirecetasanticancer.com que podéis ver ahí y los que lo compréis a través de la página web os lo mando a casa dedicado con aquella persona que vosotros queréis para vosotros mismos lo queréis para regalo pues lo mando con la dedicatoria y como os digo podéis entrar en mirocetasanticancer.com conseguir este libro o cualquiera de mis libros anteriores ¿vale? también en vuestra librería habitual podéis encargarlo o lo van a conseguir si no lo tienen físicamente lo van a conseguir rápidamente y bueno como siempre en plataformas digitales como Amazon Casa del Libro Agapea El Corte Inglés El Snack también os lo mandan a casa y lo que me gustaría es que los que lo leyerais me de vuestro feedback porque este libro ha sido creado como todos mis libros desde el corazón con mucho deseo de ayudar de ser útil a los demás sobre todo a los que estáis con una enfermedad crónica no solo con cáncer sino diabetes enfermedades cardíacas cualquier enfermedad puede ayudaros a revertirla a mejorarla a mejorar vuestra calidad de vida a hacer que los tratamientos sean más efectivos entonces que me de vuestro feedback que me contéis qué tal si habéis visto esos resultados positivos ya sea bueno me podéis escribir en Instagram en Facebook que es mi receta de anticancer o me podéis dejar una reseña en Amazon en Casa del Libro como queráis pero quiero saber si de verdad os ha ayudado y bueno espero que lo disfrutéis que aprendáis mucho y ahora pasamos a los repos y preguntas espero poder contestaros todas vuestras dudas un abrazo bueno Adil muchas gracias si quieres voy a hacer un resumen de la exposición que has hecho y puedes ir bebiendo agua y echando un vistazo que hay como 10 preguntas muy interesantes lo primero recordar que vamos a subir a YouTube empezaremos por el mío de la cocina alternativa y el de Odil ya lo subirá a su YouTube cuando acabe la gira pero ya haré yo de Pepito Grillo y se lo recordaré así que podréis tomar nota y que todo está ampliando por supuesto en el libro bueno Odil me ha venido muy bien lo del pimiento porque mi marido me protesta cuando pongo pimientos y estaba ahí en la gráfica de los alimentos saludables hago un resumen mientras Odil va echando un vistazo si las mitocondrias no funcionan todo va mal la glucosa es leña la glucosa es como leña que alimenta esta caldera el problema es cuando hay demasiado leña y las mitocondrias no pueden gestionar esta glucosa muchos síntomas de alarma cansancio insomnio irritabilidad la insulina es fundamental para el funcionamiento de la vida y es la llave para que la glucosa penetre en las células la insulina es una hormona inflamatoria y a más picos de glucosa más riesgos el problema son los picos de glucemia el rango de normalidad es entre 70 y 130 que ahora tú estabas en 76 ¿no? y la importancia de aplanar estos picos el 80% de las personas pueden hacer picos de glucosa con la comida occidental estándar y el 30% de la población puede ser resistente a la insulina sin saberlo hay 13 situaciones que provocan picos de glucemia y están descritas el nivel de azúcar controla nuestro estado de ánimo me he acordado mucho de los sugar blues Odile ¿te acuerdas? de ese famoso libro de hace 30 años es un poco una actualización de ese tema Odile nos invita a revisar la última analítica y mirar que lo ideal sería por debajo de 85 Odile lleva un glucómetro que nos tiene que decir ahora dónde lo ha comprado porque ha salido la pregunta que mide en 24 horas sus niveles de azúcar en sangre y que qué app usas que supongo que vendrá con ese glucómetro Odile nos ha puesto la lista de enfermedades relacionadas con la inflamación crónica que son prácticamente todas sobre todo las de piel digestivas y articulaciones hemos visto la lista de alimentos inflamatorios y antiinflamatorios como los omega 3 omega 9 probióticos setas hierbas aromáticas o los ricos en vitamina C Odile nos invita a apostar por los alimentos con baja carga glucémica que están en la lista de las diapositivas y están más detallados en el libro el orden de la ingesta de los alimentos cuando se pueda primero fibra ensalada gazpacho zanahoria pepino crudo apio segundo proteína y grasa la legumbre el huevo la carne el tofu el tercero almidones como arroz o patata si hubiera y el cuarto la fruta y si hay algún dulce ocasional agua con vinagre aplana la curva de glucosa ella nos sugiere en un vaso de agua con una pajita o en la ensalada y hay bastantes preguntas Odile de por qué vinagre y no limón repite otra vez que no sea de Módena y si tiene que ser pasteurizado o no nos ha dado unos ejemplos de cena y desayunos el tema de los huevos ya has visto que es una constante porque esta es la séptima conferencia que hacemos con Odile cuántos huevos se puede comer a la semana me encanta lo del plátano vestido que en vez de solo el plátano esté con frutos secos o con yogur natural hemos descubierto que Odile también se enfada aunque doy fe que la conozco desde hace 10 años porque bueno se enfadó una vez y le subió a 156 pero Odile tiene una filosofía como bastante desapegada y desapegada de las cosas poco importantes de la vida y cuando le han hackeado hace dos años la cuenta o surge algún contratiempo mantiene la serenidad el estrés inflama si seguís en Instagram a Odile veréis que lo de moverse o sea que predica con el ejemplo y ha incorporado los ejercicios de fuerza y todos los tipos de movimiento cualquier día a escala al Himalaya en su día a día y con sus hijos y nos ha resumido 20 hábitos saludables así que este es el resumen Odile pues si quieres empezar con la barra libre esta de preguntas venga he visto que algunas no todas las sé si las podré responder porque hay algunas preguntas que son complejas pero vamos a intentar responder todo lo que podamos ¿vale? creo que la primera es que pasa con la aceituna y demás fermentados si están pasteurizados lo ideal sería que los alimentos fermentados que tomásemos sean no pasteurizados ¿no? lo que pasa en el caso por ejemplo de la aceituna y la kombucha es difícil salvo que lo hagamos nosotros en casa que una de las cosas que os recomiendo suelen ser pasteurizados la kombucha o el vinagre de manzana si que lo venden no pasteurizado y sería otra otra opción ¿vale? pero siempre es mejor los alimentos fermentados aunque estén pasteurizados incorporarlos porque algo de probióticos tendrán ¿vale? preguntas si estas recomendaciones son generales son para diabéticos son para todo el mundo y en especial para diabéticos personas con cáncer ¿vale? ¿el aguacate que se acaba de ensalada? no yo decía de empezar con algo crudo que puede ser una ensalada de lechuga o pepino pero si no hacen una ensalada completa donde ahí tengamos incorporada el aguacate la aceituna la proteína y la grasa estupendo ¿vale? pero el aguacate se considera grasa no se considera fibra ¿se podría aplanar la curva de glucosa también con limón en vez de vinagre? sí pero baja mucho menos el ácido cítrico que tiene el limón aplana menos la curva que el ácido acético del vinagre entonces sí que podemos tomar agua con limón pero es más efectivo tomar agua con vinagre ¿vale? que he visto que varios me lo habían preguntado el tipo de vinagre que os guste más yo he dicho que el de manzana es que es más suave pero puede ser vinagre de módena vinagre de vino vinagre de arroz solamente no usaremos los vinagres estos parsámicos que llevan azúcar añadido mirad la etiqueta que lo que compréis sea solo vinagre que no lleve ni caránero ni azúcar ¿vale? esto otra vez lo del limón queda grabado bueno ya lo he dicho María del Mar que queda grabado que lo voy a poder ver lo grabaremos sin la respuesta el vinagre de manzana dice que ha de ser pasteurizado si está en tratamiento de inmunoterapia bueno si tenemos una inmunodepresión mejor pasteurizado si eso que sea pasteurizado o no no va a afectar a la glucemia sí que puede afectar al efecto probiótico pero no a la glucemia ¿vale? seguimos con cáncer de mama podemos tomar tofu, yogur de soja o productos de soja en general sí esa recomendación de no tomar soja durante el cáncer de mama ya antiguo y entonces la soja con moderación que significa una o dos raciones al día las podemos tomar siempre mejor la soja fermentada el tempe la salsa de soja o el miso ¿vale? ¿qué opino del cuzu? el cuzu está bien sobre todo para el tema de las diarreas o hasta la quimioterapia pero bueno como decís como un hormidón pues siempre tener la precaución de tomarlo con grasa y proteína ¿algún alimento a tomar a evitar tomando erlotinib? solamente el pomelo ¿vale? el único alimento el pomelo y la lima ¿la semilla hay que ponerla previamente en remojo? no es necesario no es necesario remojarla el lino lo que hacemos o las chías cuando las remojamos es porque buscamos ese efecto favorecedor del tránsito intestinal porque el gel que se forma el mucílago mejora el tránsito intestinal ¿vale? para el déficit de ferritina ¿qué aconsejo? solo me receta en ternera y mejillones o tandas de suplementos bueno aparte del hierro típico de los mejillones o de la ternera o el paté en el mundo vegetal en todo lo verde hay hay hierro hay hierro en las legumbres en las semillas en los frutos secos también obtenemos hierro pero a veces tendríamos que ver por qué tenemos un déficit de ferritina por qué no se está absorbiendo bien es posible que haya un pico de glucemia que haya una alteración de la microbiota intestinal entonces siguiendo todas estas recomendaciones es posible que no haya ese déficit de hierro alimentos que ayuden a desintoxicar el cuerpo durante los tratamientos citostáticos bueno pues esta alimentación basada en plantas cuanto más vegetales incorporeis menos efectos secundarios tendréis derivados de los tratamientos cuanto más ultraprocesados cuanto más dieta occidental más fritura más toxicidad tendrán los tratamientos Odile por qué la pasta no puede estar muy cocida porque cuando cocemos mucho la pasta sube su carga leucémica sube la posibilidad de que después de comer ese alimento haga un pico ¿vale? mi oncólogo me dijo que se recomienda tomar soja pero de vez en cuando sí ante todo el cáncer es hormonal bueno decía que esto es una recomendación antigua basada en un estudio que se hizo con ratones en el que se vio que el exceso de soja podría incluir el cáncer de mama pero después se ha demostrado que los ratones no tienen el mismo tipo de receptores que nosotros y que la cantidad de soja que se le estaba dando a esos ratones era descomunal entonces actualmente las recomendaciones que podemos tomar soja con moderación es decir una o dos raciones de soja al día no interviene con los tratamientos y aún es más se ha visto que las mujeres que toman soja durante y después del tratamiento pueden tener menos recidiva que aquellas que no la incorporan ¿vale? ¿qué app usas en tu móvil para pedir la glucemia? bueno la os cuento el que yo impuso que es el que en España se puede conseguir sin receta médica se llama Freestyle de Abbott hay el tipo 2 y el tipo 3 y entonces eso ese sensor ya viene con una aplicación que la voy a enseñar aquí que te la descargas en el móvil Freestyle de Abbott sí y la aplicación se llama LibreLink entonces te la descargas tú ya luego solo tienes que pasar el sensor y te dice cómo tiene la glucemia les decía cómo comí un poco antes de la charla ya está en 91 y ya está en niveles normales de glucemia bueno cómo vas a conseguir este sistema que tengo puesto tenéis que comprarlo también deciros que es caro que está financiado como decían algunos tipos de diabetes pero es un tratamiento o sea es un sensor caro creo que está en 60 euros para 14 días porque esto hay que cambiarlo cada 14 días para que os pregunteis no duele no molesta pero es caro por eso yo en el libro lo he llevado varios meses 6 meses creo que lo tuve y he comprobado in situ todo lo que os cuento todo lo que cuenta la ciencia lo he comprobado en mi brazo yogur natural de leche vegetal o de vaca el yogur o de soja o si voy a tomar yogur de procedencia animal es mejor de cabra u oveja y es importante que sea natural y es mejor que sea griego porque el yogur griego es más rico en proteína y sobre todo es más rico en grasa y a la curva de glucemia así puede ser ecológico ¿qué aceite recomiendo para cocinar? aceite de oliva virgen extra y si no virgen dice ¿los alimentos fermentados no mueren en el estómago? bueno partes se eliminan pero no todo entonces siempre algo nos va nos va a ser beneficioso dice que para el desayuno la mantequilla sería mejor que una vegana con grasas vegetales absolutamente la margarina o la mantequilla de estas vegetales al final son aceites vegetales solidificados que son muy muy inflamatorios una megas es inflamatorio mejor una mantequilla de calidad a una a una margarina ¿cómo recomiendas tomar el sol si se ha padecido un melanoma? pues mirar a día de hoy se está viendo que el melanoma una de sus causas es el déficit de vitamina D el sol no es tan malo como pensamos tenemos mucho miedo el sol en exceso como todo si puede ser perjudicial pero el sol tomado por la mañana de día a 20 minutos es muy beneficioso todos deberíamos de tomarlo sin protectores solares de hecho los melanomas suelen aparecer en zonas no fotoexpuestas no suele aparecer el melanoma en la cara o la zona en el coto o en las manos sino que suele estar en la espalda en zonas a las que le da poco el sol si los hidratos de carbono van después de la proteína que tiene una digestión más lenta impedirá el paso de los hidratos de carbono y estos hidratos se fermentan en el estómago no esto es una creencia antigua que se pensaba que los azúcares fermentaban en el estómago se ha visto que no lo que hace la grasa la proteína es que ralentiza el paso para que no sea muy rápido el paso de los azúcares y produzca el pico si yo me tomo un zumo de naranja o cualquier zumo de fruta sin nada más rápidamente es que es casi inmediato sube el azúcar en sangre de hecho eso lo habéis visto una persona cuando le da una bajada de azúcar le da un zumo y rápidamente sube lo que hace la grasa la proteína y la fibra ralentizarlo pero no llega a fermentar ¿es recomendable recibir sesiones de quimioterapia en ayuno recomienda algo especial en su caso bueno esto se sale un poco del tema del libro pero bueno en otro libro si yo hablo de esto en mi curso donde hablo de ayuno se está demostrando que el ayuno pre y post quimioterapia podría ser una terapia más para el paciente con cáncer pero esto es un tema largo yo os cuento muchas semanas y preguntan ¿pero hice ayuno durante la quimioterapia? y la verdad es que me siento yo me siento bien pero eso hay que individualizarlo hay que ver cada caso no es una recomendación general ¿vale? me preguntan si el libro está en Argentina bueno todavía no no ha llegado no sabemos la situación en Argentina es difícil y no sé no sé deciros cuándo llegará espero que pronto ¿el jamón serrano se considera una carne procesada evitar? sí lo siento yo sé que está muy rico que es una carne que a todos nos gusta pero al final carne procesada es carne roja procesada que si algún día vaya a tomar pues que sea ibérico y si puede ser ecológico ¿qué diferencia tiene este libro con el de recetas anti cáncer? es muy diferente este es un libro revolucionario en mi receta anti cáncer hay cosas comunes pues decía que hay que tomar una dieta basada en plantas ya habla de la carga glucémica o de la inflamación pero en este caso hablo del ayuno intermitente que antes nos hablaba del orden en el que tomar los alimentos ¿vale? ¿estáis enseñándolo? sí y es más fácil mucho más fácil es muy visual es más práctico es más visual y sobre todo está muy actualizado el otro libro hace 10 años hay cosas que ahora ya han quedado soletas de hecho una de las cosas que me estoy planteando es reeditar mi receta anti cáncer porque ahora a lo mejor hay cosas que ahora no son actuales también aquí se habla de ejercicio físico que en el otro libro no se hablaba este es más práctico más fácil entender y quizás mucho más sencillo de llevarlo a la práctica al día a día a ver seguimos la barrita energética y la barrita energética tiene un capítulo especial en el libro debemos de evitarlas porque la mayoría tiene mucho azúcar y es en forma de miel de melaza de jarabe de glucosa si las hacemos en casa pues bueno habría que podríamos hacerlas con dátiles y frutos secos que tuvieran muchos frutos secos y que después hiciésemos ejercicio la barrita energética estaría bien si vamos a hacer un ejercicio intenso pero como el día a día de una persona normal sedentaria no deberíamos de consumirla me pregunté si el partido debería tomar de complementos de omega 3 yo durante bastante tiempo lo he tomado pero siempre digo que mejor intentar incorporarlo de la alimentación pero si no tomamos suficiente omega 3 el suplemento nos puede venir muy bien bueno veo muchos comentarios que dice que es muy interesante que les ha gustado me alegra mucho saberlo a otra buenas tardes si no eres diabético vamos a ver que tienes tipo de glucemia bueno lo que he dicho necesitas ir una analítica o tener un glucómetro o prestar atención a los signos de alarma que hablábamos del embotamiento el cansancio la falta de energía entrenamiento de fuerza pues sería el entrenamiento que utiliza una carga que sea tu propio peso puede ser la mancuerna la kettlebell la máquina del gimnasio o la barra yo siempre recomiendo cuando empezamos a hacer entrenamiento de fuerza mejor hacerlo guiado por un entrenador personal para no hacernos daño y aprender la técnica ¿qué opino del agua alcalizada y ionizada? alcalina y ionizada esa pregunta me la salto porque tengo poca información poca experiencia ¿vale? Belén dice que está deseando volver a escuchar el webinar porque tiene que atender a la niña y me parece todo muy interesante que las madres somos polifacéticas por eso lo vamos a dejar grabado para que cuando estén todos durmiendo podáis escucharlo bueno Eva dice que ya empezó a leerlo que le va a ser de mucha utilidad me alegro mucho ¿si recomiendo 45 minutos de ejercicio todos los días? yo digo que sí yo entiendo todos los días 6 días a la semana intento hacer ejercicio con uno de descanso no siempre de fuerza con 2-3 sesiones de fuerza y el resto que sean de cardio que puede ser caminar a buen ritmo la bici nadar ¿cómo se pueden ver los picos de glucemia? lo que hemos dicho antes tienes que tener un sensor o el glucómetro el dedito qué buena charla gracias bueno dice que lo que estoy comentando está en disonancia con la dieta disociada sí, sí totalmente es que la dieta disociada se ha visto que no tiene ninguna base científica que los que la promulgan no pueden apoyarse en ningún estudio porque no hay ningún estudio que apoye la dieta disociada sin embargo lo que os decía este libro se basa en evidencia científica y en muchos estudios sobre todo hechos en diabéticos algunos también en personas con cáncer enfermedades cardíacas ¿es bueno tomar chía todos los días? sí podemos tomar pequeñas cantidades el desayuno del pudín de chía no lo recomiendo todos los días porque son muchas muchas cantidades de chía pero como una cucharita al día estupendo le he vuelto a la pregunta del cáncer de mama el hipotiroidismo y la soja sí, se puede tomar soja durante el cáncer de mama y hipotiroidismo en pequeñas cantidades lo me voy a traer ya sí ¿qué es mejor el yogur o el kefir? son similares ¿vale? lo que os guste más la bien hidratada de la noche anterior ¿qué tal? sin cocer se puede simplemente enfriar sin cocer pero se digiere mejor y sienta mejor cuando la cocemos aunque sea unos minutos ¿vale? la miel cruda no es recomendable no, lo siento la miel es muy parecida un poquito mejor que el azúcar pero si hablamos de pico de glucemia es lo mismo pregunta no tiene que ver con la glucemia pero sí con la vitamina D lo ideal sería que los números de vitamina D serían de 40 y 60 que el título hábitos que te saldrán la vida un título una apuesta una apuesta fuerte porque estoy convencida de que si todos llegaran a nuestros hábitos desde que somos pequeños envejeceríamos mejor tendríamos muchas menos enfermedades y tendríamos mejor calidad de vida y más fruta más ejercicio y menos pastilla ¿los edulcorantes son todos igual de malos? bueno no hay algunos edulcorantes mejores la esteria el xilitol y el xilitol le está un poco dentro dicho para mí los mejores son la esteria y el xilitol dice Mónica he tenido cáncer de mama y vivo en Dinamarca donde no nos da mucho el sol ¿qué nos recomienda? suplementación con vitamina D en invierno suplementación con vitamina D yo tomo yo tomo todos los días el sol pero también me suplemento con vitamina D para intentar que estos niveles estén por encima de 40 bebé con 20 meses que le ha hecho la radiografía de toras ¿cómo diminuir o contrarrestar la toxicidad a través de la alimentación? o sea la radiografía a través de la alimentación es difícil y más en un bebé de 20 meses porque lo único así que nos puede ayudar a diminuir la toxicidad sean las algas hacerle una sopa de miso que no se se la va a querer tomar un bebé de todos modos si hay una radiografía puntual pues bueno seguir ese tipo de alimentación para que los tóxicos influyan menos pero una recomendación en un bebé de 20 meses donde no se le recomienda que tome mucha alga no puedo darte la inflamación crónica de un bronquio originada por las alergias puede generar también enfermedades si puede ayudar a mejorar la inflamación si las enfermedades respiratorias como la alergia la asma la bronquitis la enfermedad la L-POC pueden estar originadas por una mala alimentación una inflamación crónica o los picos de glucemia y estas recomendaciones nos pueden ayudar a mejorarla de hecho si tenéis alguna de estas patologías y lo probáis quiero que me contéis si os ha funcionado ¿vale? Belén dice que nos conocimos hace un tiempo que muchas gracias por ayudarle en estos temas tan importantes y espera que su padre lo llamen pronto la guapo espero que así sea Belén que pronto podamos tener a tu padre allí entrenando en Fundación Guapo gracias por enseñarme a cuidarme más y mejor con friomialgia la doctora me ha pedido la analítica de histamina y me ha sido disparada también me ha dado la intolerancia a los alimentos es decir bueno la intolerancia de los alimentos mejora cuando mejoro mi microbiota cuando reduzco la inflamación y los picos de glucemia la fibromialgia es una de las enfermedades más relacionadas con estas tres pilares que os estoy contando si tienes fibromialgia prueba poner en práctica estos 20 hábitos y me cuentas porque probablemente va a mejorar un montón Mercedes dice que ya tiene el libro desde esta tarde seguro que le sirve bueno que le ha mejorado la vida con mi otro libro me alegro muchísimo han preguntado varias veces lo del vinagre si solo a la comida o desayuno comida y cena se está viendo que lo mejor en el almuerzo y en la cena vale a ver que decía que me ha ido me parece muy importante tener en cuenta el orden de los alimentos como arropar o combinarlo si lo veis en tu libro estos temas sí sí lo que he dado aquí ha sido pincelada en el libro os cuento como deberíamos de hacerlo lo del orden tanto en el desayuno en el almuerzo en la cena en la merienda y os doy propuestas de desayunos meriendas y cena que van a aplanar los picos de glucemia que se ha comprobado tanto por la ciencia como por micrómetros que no se produce en picos la idea de la charla bueno es esa introductoria pero aquí encontraréis la información más completa lo del vinagre que preguntáis y eso hay que tomarlo antes de las comidas en el libro lo cuento unos 20 minutos antes sería lo ideal dice que si tienes problemas de infección efectivo tener más las mucosas que se ajusta el vinagre diluido con el agua no tenemos entorno más nada cuando tomemos el vinagre me ha dado mira aquí Rocio nos dice que en su última analítica la glucosa está en 96 ¿me tengo que preocupar? sí porque cuando está os decía si está por encima de 85 ya nos puede estar avisando de que algo no va bien y puede ser que seamos resistentes a la insulina así que ojo si esa analítica hay que repetirla y poner en marcha todos los consejos que os estoy contando por los probióticos algunos me han preguntado los probióticos pueden estar bien pero hay que saber qué tipo de cepa voy a tomar para qué patología entonces tiene que estar asesorado por un médico me preguntan por el salmorejo vale el salmorejo es mejor el gazpacho que el salmorejo ¿por qué? porque el salmorejo se prepara con pan una cosa buena que tiene tanto el gazpacho como el salmorejo es que le añadimos mucho vinagre y mucho aceite pero en el caso del salmorejo lleva mucho pan entonces es mejor siempre el gazpacho bueno yo preparo salmorejo sin pan bueno también que le puedes meter aguacate es verdad cuéntanos tu receta Mar con los tomates o sea como no se le añade agua me queda gordito y a veces no le añado pan quiero decir que puedes bueno y si le echas un aguacate pues mira así lo tenemos todo pero que se puede hacer el salmorejo sin pan que también te queda gordito claro sí sí también con huevo cocido la versión con huevo cocido también con proteína o con aguacate que tiene que tiene grasa o con almendras una de tus primeras ¿te acuerdas de tu salmorejo de papaya? sí es verdad iba con almendras muy bien estás pendiente la aceituna de gualegra con sabor anchoa o verde no la aceituna que sean aceitunas partidas naturales que no tengan glutamato que sean aliñadas sin glutamato las de sabores yo no las tomaría ¿arroz basmati o integral? ¿cuál es más saludable? siempre arroz integral ¿se puede tomar a diario? sí pero siempre acompañado de grasa y proteína y si podemos deconstruir el plato y tomarlo al final mejor ¿vale? ¿habéis cañado naranja a la ensalada? después lo he recomendado la naranja debería tomarla de postre es malo lo ideal es tomarla de postre pero si le añado a la ensalada y le he puesto frutos secos le he puesto aguacate ¿no? lo que hablábamos el vinagre la podríamos tomar el vinagre la están sugiriendo Odilpa el salmorejo manzana me parece súper buena idea alguien ha dicho harina de almendras y también zanahoria hay tantas preguntas que espero que no se me pasen muchas el medidor mide la glucosa la insulina mide la glucosa ¿vale? la insulina solamente con la analítica ¿qué opinas del café? hace poco hice un rito sobre el café café sí dos, tres incluso cuatro cafés al día pero que sea de tueste natural que no sea en cápsula y mejor con una cafetera filtrada o una de cápsula o de acero y que sea de acero oxidable o de cristal y sin azúcar ni leche de vaca ni carajillo ni carajillo ni nada de eso ¿el sol por qué tomarlo por la mañana? así buena pregunta en las primeras horas del día es porque es cuando la luz ultravioleta que incide en nuestra latitud en España es cuando incide en la ultravioleta B que los B son los que hacen que produzcamos vitamina D los A son los que nos queman la piel ¿vale? hay alguien que dice que le salen muchas manchas con el sol que tiene que ponerse el protector pues entonces en este caso hay que suplementar la idea es hacer una analítica a ver cómo tenemos la vitamina D en sangre y en función de eso poner suplemento me he comprado una máquina lo de la agua calinizada no lo voy a contestar porque no tengo ni idea ¿es bueno hacer ayuno de más de 15 horas? sí lo ideal entre 12 y 16 horas que el ayuno intermitente os cuento en el libro lo voy a contar en otros webinars y podéis hacerlo ah mira me están diciendo que en Argentina lo han podido comprar en formato libre en Amazon es verdad que en físico no pero podéis digital eso siempre se me olvida yo como siempre leo en papel se me olvida lo digital muchas gracias deseándole leer el libro nada nada o Bill después de tu quimio y esa inmenaza si dices tú no seguir conmigo decidiste perdón decidiste tú no seguir con quimioterapia o fue el oncólogo el que te lo recomiendo gracias bueno buena pregunta el otro día tuve que hacer un reel hablando de mi enfermedad y de mis diagnósticos porque algún oncólogo me ha dicho que era imposible que yo me hubiese curado de un cáncer metastásico porque la quimio no cura las metastasis bueno entonces os enseño un poco cómo fue cómo fue mi caso mira en mi caso me propusieron seis ciclos de quimioterapia que eran carboplatino y taxol y de revolución entonces ya a mitad del tratamiento mi primer espectáculo se vio que no había restos de enfermedad al terminar el tratamiento que no había más que no había enfermedad en mi caso me propusieron ampliar la cirugía quitar el otro ovario quitar el útero pero como yo quería volver a ser madre les dije esperar y no hacer la esterectomía entonces yo solamente hice los seis ciclos de quimio y revisiones entonces decidimos no hacer más quimioterapia mientras todo estuviese bien y de esto han pasado 13 años y aquí estamos libre de enfermedad y fui madre dos veces después de la quimio sustituto del azúcar de la miel os he dicho para mí el xilitol o la esterea pero lo ideal y las verduras que además bueno Odile muchas de estas preguntas las tenéis en su Instagram pero acuérdate del boniato la calabaza la zanahoria la remolacha sí, sí, sí eso iba a decir que lo ideal es que endulcemos con los propios alimentos lo que he dicho mal manzana o plátano o el plátano la manzana el boniato la canela la vainilla acostumbrarnos a endulzar con el propio alimento ¿vale? una copa de vino tinta es perjudicial hombre no recomendarla todos los días pero de vez en cuando no va a producir un poco de glucemia y también al final hay que disfrutar la vida y si nos gusta pues de manera ocasional pero no pensar que todos los días podemos barra libre de vino ¿vale? contesta los huevos que no has contestado hay tantas preguntas que no me dan los huevos podemos tomar uno al día sin problema siete a la semana ¿vale? dice que ¿cómo está relacionado el acné con los picos de glucemia? en el libro tenéis un capítulo sobre esto el tema del acné y además aquí aprovecho para contaros que mi hijo mayor tenía un montón de acné y cuando empezamos a hacer estos cambios desapareció su acné ahora eso le quedan las pequeñas cicatrices el acné al final es una enfermedad inflamatoria los picos de glucemia producen esa inflamación crónica y alteran las hormonas produce una desregulación de las hormonas entonces cuando tú sigues estas recomendaciones se regula la inflamación la glucemia la producción hormonal y mejora el acné espero contesto yo a dos a ver hemos citado el boniato Eva porque es dulce y en los bizcochos está muy rico o diles no es antipatatas o sea y el arsénico hay un artículo si buscáis mi recetas anticancer.com arsénico Odil tiene desde que empezó este tema hace tres años que no es nuevo hay que dejarlo arroz integral mejor español denominación de origen hay que dejarlo en remojo toda la noche y tirar ese agua y hay que y hay que cocerlo con mucha agua eso perfecto Marce lo sabe todo y no abusar de las tortillas se me ha ido ahora mismo la conexión espera alguien que quiere comprar firmado el libro y no ve la pestaña Odil en tu en tu web la pestaña para firmarlo es cuando haces la compra al final te sale un apartado que pone observaciones entonces ahí ingresa a la persona que quieres que te lo firme y una vez que ya han metido los datos ¿vale? bueno ¿qué pienso del microondas? yo el microondas solamente lo utilizo para calentar agua aunque el agua intento hacerlo en el hervidor pero cuando tengo prisa la caliento en el microondas el resto intento no utilizarlo es verdad que tampoco hay que ir muchos estudios a favor ni en contra pero sobre todo no utilizar plástico eso sí que está claro que los plásticos no se debe calentar comida en plástico en el microondas canela que lo de la canela me gusta ¿echar canela a las frutas disminuye pico de glucemia? sí, sí en el libro también os lo cuento que la canela también sirve para la glucemia pero el vinagre es más efectivo que la canela me preguntan que si la alimentación antiinflamatoria tiene que ver con la colecistitis aguda toda la inflamación tiene que ver con lo crónico con una colecistitis aguda no pero sí con una crónica ¿vale? os dejo que me cierro la librería también podéis comprarlo en el blog y os lo mando si es resistente a la insulina que hay que hacer pues seguir los consejos del libro que estábamos diciendo ¿para cuándo para cuándo firmas libros? repite la web para poder y di un poco en qué sitios vas a presentar presencial vale escribo aquí donde se pueden comprar los libros se llaman misrecetas anticancer punto com que es mi blog misrecetas anticancer punto com dice que si voy a firmar mi libro ahora mismo en Granada el 17 de de abril el lunes que viene en Sevilla estaré el martes y iré poniéndolo en el blog en Instagram en Facebook el resto de firmas también estaré en junio en la feria del libro de Madrid firmando contesta lo de leche de avena que además tienes varias postes en Instagram el libro tiene un capítulo especial el tema de la leche de avena porque muchas leches de avena son con cereal hidrolisado y pueden producir pico de glucemia hay que mirar bien la etiqueta para que no tengan mucha cantidad de azúcar por eso suelo recomendar mejor la leche de soja os voy a poner porque estoy viendo más que dicen que no pueden hacer la compra os voy a poner aquí la dirección de la página donde se pueden comprar le pone el enlace Ángel copialo tú también sí y luego lo mandamos con el enlace directo de compra el binario de manzana mejor por la mañana bueno lo que hemos dicho una cucharadita y no por la mañana sino antes de la comida y de la cena una pregunta que se sale un poco de bueno de la charla pero que la veo interesante es que yo opino de la vitamina C intravenosa durante el cáncer yo creo que está bien que hace que la quimioterapia tenga menos efectos secundarios parece que puede ser más efectiva lo único es que tenemos que buscar algún sitio donde nos la prescriba y ya está creo que son las 9 y 5 no tienes freidora de aire no no porque la freidora de aire tiene templo la mayoría tienen prefoa alta temperatura creo que no merece la pena que es una muda que yo de momento lo he incorporado bueno pues muchas gracias esto ha sido hoy era el día de lanzamiento del libro y ha sido la primera el primer webinar online y presencial estamos muy agradecidos de que Odile lo haya hecho con nosotros recién venida de Irlanda verde como 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 el color yo creo que ha dado cuando lo subamos y recibáis el mail ha dado mucha información en esta conferencia quien le haya quedado alguna duda por supuesto que se la repita y pueda tomar notas y que profundice en el libro que es para cualquier tipo de persona o sea Odile ya ha salido del tema revolución anti cáncer para que estemos no solo nosotras en la siguiente década y la siguiente haciendo conferencias y ejercicios de fuerza Odile va muy sino también todos los que estáis aquí hemos estado casi 300 personas todo el rato es verdad Odile vamos a reconocerlo que los 20 hábitos que salvarán la vida son difíciles hacerlos o sea ni estando jubilado el director de salud cuesta agendarte tanto tiempo para meditar tanto tiempo vamos no solo hay un dicho antes de cambiar el mundo da tres vueltas por tu propia casa o sea si hacemos pero por lo menos pues ya sabemos donde está el norte que es lo que nos conviene y a donde nos tenemos que ir acercando cada uno en la medida de sus circunstancias y de sus prioridades ¿no? pero pero bueno que no nos autoengañemos que por ahí que Odile nos ha ofrecido pues unos consejos de salud de energía y de longevidad y luego muchas preguntas tan personalizadas que hay que adaptarlo a la situación personal de cada uno estos han sido han sido generales que vaya muy bien Odile la gira que vaya muy bien en la tele Odile lo irá poniendo en su Instagram mi receta es anti cáncer Odile ¿no? ¿es ahora? sí mi receta anti cáncer Odile sí Odile y bueno os convoca y la siguiente webinar que hagamos pues ya será para otoño y ya veremos que yo ya te lo dije la otra vez creo que será planificar un menú semanal porque entiendo a mí que que hay contradicciones en el mundo de la alimentación y distintos autores pueden tener consejos diferentes y bueno que cada uno tiene que discernir y adaptarlo a su situación personal y sobre todo probarlo que Odile lleva hemos estado viéndole con su pegatinita todo este año así que no hay nada como probar lo que mejor nos sienta a cada persona exacto ¿quieres contestar algo más de ciudades o algo? pues ya está que nada que de la moda me pueden escribir que todo lo que pueda os contestaré ¿vale? con paciencia y muchas gracias por estar ahí y a ti como siempre Mar por estar apoyándome bueno pues gracias a todos por vuestra presencia y tenemos muchos deberes y hoy incumplimos eso de cenar antes de las nueve tengámonoslo en cuenta venga vamos gracias a todos muchas gracias un besito para todos